Hoy, en 678, la peor tragedia en la historia de Rosario. La gente atrapada entre escombros, una persona que está viva, que muere en el acto cuando estamos tratando de ayudarlo. La gente atrapada entre escombros, una persona que está viva, que muere en el acto cuando estamos tratando de ayudarlo. La gente atrapada, pudo visitar el lugar del hecho. La contracara del dolor. El nieto recuperado número 109. Abuelas de Plaza de Mayo anuncia con enorme felicidad la restitución de la identidad de Pablo Germán Atanasiu Lachan. Así era el niño cuando fue arrebatado de los brazos de su mamá. ¿Qué sensaciones te invaden en este día hoy la recuperación de la identidad de un nuevo nieto, en este caso el 109? Cada nieto que encontramos es esto, el festejo, la alegría, la reparación. Pero como vamos envejeciendo y además soñando con encontrar el propio, esto nos da más fuerzas. Nos dice que es posible. Cuando uno dice 109, ya sacó uno de los no. Y cuando se mire y mire fotos de su papá y su mamá, va a ver los ojos, el andar, los gustos, las vocaciones, que no son de esos ladrones, son de esos papás, que lo trajeron al mundo con amor y como un proyecto de vida. Y se va a sentir bien. Nos visitan Estela de Carlotto y Edgardo de Petri. Y además, estos temas, la censura en los premios corporativos. Para Clarín, periodismo, es solo lo que está de un lado de la grieta. En Clarín Espectáculos. El periodismo se hizo escuchar. Porque es cierto que a la nata todos los premios salieron en vivo. Sí, pudo hacer su discurso y digamos hablar y bajar la línea que él quiso y no hubo nadie que... Le pudiera contestar. Exacto. Y a los otros periodistas se los dieron grabados y cortados además y editados. Reynaldo Siete Casas es uno de los que más se enojó. Hoy toda una polémica con eso, ¿no? Florencia Ibáñez. Florencia Ibáñez de la mañana continental. Muchísimas gracias, Aptra. Tengo una emoción inmensa. Este reconocimiento, no sé por qué tiene siempre algo tan especial para el que ama con tanta pasión con lo que uno hace, como lo pasa a los que trabajamos en radio. Muchas gracias. Gracias, Aptra. Estoy muy feliz. Buen día, Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Por supuesto fue editado, pero quiero decirte que con todo amor te lo había dedicado. Al final con tanto cariño. ¿Por qué que te decía si no lo pusieron? No, lo censuraron. Yo suelo decir que el periodismo en televisión, el periodismo político en especial, es una herramienta también, perfecta como un martillo. Y que debe servir para hacer pensar. Una herramienta para hacer pensar. Muchísimas gracias. Lo que hablé, cortaron 10 segundos de lo que hablé. ¿Cómo no hablé en vivo con la cantidad de boludeces que escuché ayer? No hubo contradiscurso, no hubo manera de responderle. Me parece mal que no haya posibilidad de la respuesta. Porque si no escuchamos un solo mensaje y un solo relato, nada más que eso. ¿Pasó algo con Jorge Lanata? Porque cuando él ganó lo paneaba mucho a Pablo, después subiste vos. No, ideológicamente no coincidimos con Jorge Lanata en lo más mínimo, ni con la gente del noticiero de Canal 13. No me gustó, la verdad, que se premie de esa manera. Vaya nuestro agradecimiento y homenaje a Cristina Fernández, a Madu Boudou, Julio De Vido, Eve Bonafini. Bueno, agradezco también a todas las personas que Jorge le acaba de agradecer. Yo también les agradezco a ellos, a Cristina. Un gracias para todos y para todas. Gracias. Paola Barrientos, ¿qué quisiste decir? A muchos nos quedó un sabor medio así amargo de decir, pucha, me hubiera gustado festejar distinto y no con esta sensación de estar siendo un poco rehén de una operación. Realmente un clima muy enrarecido. Que bueno, nos dejó a todos como rehén de esa situación. De pronto expuestos a escuchar cosas con las cuales no acordamos sin posibilidad de réplica. Y la situación de estar ahí siendo parte de eso, se ubica en un lugar de apoyo a eso. Hay como una división irreconciliable en la Argentina. Y a esa división yo la llamo la grieta. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. Ayer me llamó la atención después que el gordo vigilante este Lanata diga, hable de la grieta y todo eso, que no haya salido nadie. ¿Pasó algo ahí en la platea? ¿Daban ganas de pegar un grito o de tener otra voz? La verdad que fue muy raro. Fue una sorpresa. Yo creo que estaba planeado. Era raro ver, vos conocés bien el Colón, todos los palcos arriba, que gritaba muchísimo cuando aparecía Lanata. De ahí a Larreta. Y hubiera cosas, me parece, que había planeadas. Primero hizo una ironía dedicándole el premio a todos los funcionarios y después sube para decir, hay una grieta y hagamos la paz. Él mismo, o sea, él agredía y después él decida que hay que terminar con las agresiones y que esté dividida esta Argentina. Lo de Massa fue un autorrobo. La pregunta es si usted lo conocía de antes y tenía un tipo de vínculo más allá. Y horas más tarde. ¿Vos conocías al ladrón? Sí, trabajó en la seguridad de nuestro barrio durante mucho tiempo. La pregunta es si usted lo conocía de antes y tenía un tipo de vínculo más allá. No. Clarín de hoy. El postulante del Frente Renovador buscó alejarse del contrapunto con el oficialismo, que lo acusa de mentir y de tener vínculos con el prefecto Alcides Díaz Gorgonio. Algo que Massa niega. Sí, trabajó en la seguridad de nuestro barrio. La persecución de Clarín a los artistas. La palabra de un directivo del grupo. El cuestionamiento de la Nata a la política de subsidios. Tus películas reciben subsidios. La de la Nata recibieron incluso subsidios. ¿Cómo es ese cuestionamiento de la política cultural de subsidios del gobierno nacional? Me estás preguntando, perdóname, no te entendí. Sí, te pregunto a vos en relación a lo que dijo la Nata, que cuestionó duramente las políticas de subsidios a la cultura. Igual de acá no, acá no. El Jorge dijo yo. Sí, en su programa, en Canal 13. Por favor. Bueno, preguntarle a Jorge. ¿No estabas al tanto de eso? Perdón, no tengo que ir a buscar a mí. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás de acuerdo? Con respecto a qué. Perdóname que no te entiendo la pregunta. El cuestionamiento que hizo la Nata a la política es bastante amplio el cuestionamiento. En algunas cosas estoy de acuerdo, por supuesto. Franchela se sumó a las críticas. Seguro estás al tanto de esta polémica de los informes que presentó la Nata sobre las películas, los subsidios. ¿Qué postura tenés frente a eso? No, no estoy de acuerdo para nada. Obviamente todos estuvimos en contra, en forma absoluta. Otro mimo de Julito Bárbaro. Yo veo 678, no lo veo. Me da asco, me da vergüenza. Yo veo 678, no lo veo. Me da asco, me da vergüenza. Y ellos son zurditos de cuarta. Yo veo 678 y yo digo, esto es KGB pre-Putin. Yo veo 678, me da bronca porque digo, esto degrada. A la sociedad hay que ofrecerle esto, no 678. Si 678 y la payasada esa que hacen por dos pesos, bueno, esos son ellos. Hablas y entonces te agarran lo de 678 y te dicen, después te devalúan. Terminamos con 678 que tiene unos pocos que los miran. Y a 678 no voy porque no me invitan. Y además me aburriría. 678. 678. 678. 678. 678. 678. 678. 678. A cuatro días de las elecciones primarias, el debate sobre los modelos en juego. Filmus Cabandié versus Bergman Michetti. ¿A qué estamos votando? Estamos votando cuando decimos, hay que elegir, hay que elegir a los que votaron las leyes fundamentales. Hay una cuestión fundamental de que uno vota los que van a votar en el Congreso. Y si acompañan o no el proyecto de transformación que está encabezando Cristina, me parece que es fundamental a la hora de decidir el voto. Michetti, dice jefa de gobierno, no presidió una sola sesión de la legislatura. Ni una, ni una. Fue diputada, no presentó un proyecto. ¿A quién se presenta como senadora? Marta Gabriela Michetti, diputada nacional por el PRO. Mandato diciembre 2009, diciembre 2013. Precandidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo votó? Matrimonio igualitario en contra. Papel prensa, en contra. Muerte digna, ausente. Regulación de prepagas, se abstuvo. Voto a los 16 años, ausente. Ley contra la trata, ausente. Fertilización asistida, se abstuvo. Identidad de género, ausente. La disputa en la provincia. Ella es la reina. Es ella la más bella. Creo que este es el fin de la carrera política de Néstor Kirchner. Tiene que asumirlo. Se ha terminado una forma de hacer gobierno. Las encuestas se han ido convirtiendo en una verdadera herramienta de estrategia electoral. Fundamentalmente para los que las encargan, las pagan y para los que las publicitan. El 2009 fue muy determinante, que buscaba instalar la idea de la polarización y del voto útil. Hoy vuelve a pasar una cosa más o menos similar con Masa, que también es un candidato sostenido por decisiones empresarias. Tiene una ayudita de Clarín bastante importante. Claro. Yo tengo muchísimas ganas de ir a la Cámara de Diputados a seguir votando las leyes que sigan transformando a la Argentina. Que le siga dando mayor igualdad a oportunidades argentinos. Yo quiero ser legislador del Frente para la Victoria para seguir acompañando el proyecto de transformación de la Argentina. Da dibrieva en duro de domar y un muy emotivo momento. A ver, empezaste a militar en el peronismo a los 16 años, me imagino que habrá sido... 16 años, sí. En la década del 70, más o menos. En el 70. En un momento, además, muy... 72, 73. A ver, llegaste a estar en movilizaciones importantes. El regreso de Perón, el momento que... No, el regreso de Perón me agarro de perejil allá. Esto es una imagen de... Uy, boludo. A ver, me gustaría... Pasemos de vuelta las imágenes, porque ahí vamos a ir. Llevando el cajón de... Estas las imágenes de llevando... Estás vos ahí. Ahí se ve la imagen, ¿no? Llevando... Está de la CGT a San Vicente, ¿fue, no? Me gusta el silencio este. A ver, el silencio... Porque no lo tengo esto. Después te lo pasamos. No, me ofrecieron estar al lado de la Cureña y fue un momento... Muy fuerte. Porque no, yo... Cuando yo estaba haciendo Susana en Miami, mi papá murió y no pude llegar a enterrarlo. Y cuando tuve el cajón ahí, ya se de cuenta que enterré a mi papá y todos mis... Mis tíos peronistas y todo eso, se hubiesen sentido muy orgullosos de verme ahí. Fue un momento muy fuerte. Música 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 Gracias por ver el video